Firma que sella el convenio y el alcalde de Yumbel se pone la camiseta por el campanil y es que su comuna será sede para los futuros encuentros calificados de baja convocatoria pero no solo de fútbol se llenará Yumbel sino que también habrán actividades artísticas Fundamentalmente que nuestra localidad va para los partidos de no muy alta convocatoria que son la mayoría, lo vamos a jugar en Yumbel Si bien le colocó la chile, se nos toca aquí, tendrá que ser en el campo pero todo el resto de los partidos lo vamos a jugar en Yumbel Contra Audax italiano e imponiéndose 2 a 1 gracias a un zapatazo imparable de José Luis Jiménez la UDECON se ganó en Yumbel con un lleno total del recinto y es que sus habitantes disfrutan de los encuentros de primera división Es muy importante, trascendente para la comuna de Yumbel porque en primer lugar llevamos a la universidad no solamente en el aspecto futbolístico sino también a través de la cultura orquesta sinfónica, teatro, libro que a nosotros para eso es muy significativo Y para el propio cuerpo técnico de los auricielos es cómodo jugar en este estadio debido al estado de la cancha y el buen recibimiento de los propios habitantes Encontramos un terreno de juego sumamente apto a eso le podemos agregar que al no tener nosotros tanto público y las dimensiones de un estadio más grande se hace sentir menos y ahí es como que se siente un poco la presión la sentimos nosotros a favor, la siente el rival en contra, la siente el árbitro Los partidos denominados de baja convocatoria se jugarán en las tierras de Yumbel aquellos que sean con los denominados equipos grandes se realizarán como estaba acordado en el Estadio Cup